Vamos a ver cómo percibimos, cómo nos manifestamos también a través de las palabras, de las emociones, de las intuiciones. Y vamos a ver cómo nuestros sueños y nuestros proyectos nos llevan en una dirección en la cual vamos a determinar las características de nuestra vida. Vamos a ver. Bien, entonces empezamos. Vamos a ver. Primera pregunta. Coger un folio y con un bolígrafo explicaros qué va a quedar para vosotros, para vuestra memoria de este compartir de hoy, de esta reflexión de hoy. ¿Por qué el éxito? ¿Qué significa el éxito para vosotros? La segunda pregunta. ¿En verdad necesitamos buscar incesantemente el éxito? Y la tercera. ¿Es realmente tan importante el éxito en mi vida? Bueno, me gustaría que la respondierais. Vamos a dar... ¿Cuánto tiempo, Marta? A lo mejor, no sé, 30 o 40 segundos. ¿Un minuto? Por mí bien. Por mí bien. De acuerdo. Venga, pues todos a apuntar. ¿Podemos contestar una pregunta del más rápido? ¿Una más rápida? Yo ya lo tengo. Bueno, pues lanza, lanza. ¿Habéis terminado todos? Dicen que sí. Ya está, Pilar. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Una podemos hacer, porque como son 24 diapositivas, vamos a tener trabajo... ¿Me dices una pregunta, Marta? A mí me gusta la primera. ¿Qué significa tener éxito? ¿Me lo preguntas a mí? Yo os lo he hecho para que vosotros lo contestáis. Sí, yo he contestado, ¿vale? No sé si lo puedo decir o... Sí, claro. Sí, porque quiero que vosotros participéis de alguna manera, claro. Vale. Pues para mí, tener éxito es poder hacer lo que quiero. Efectivamente. Efectivamente. Es lo que buscamos todos. Pero vamos a ir profundizando en estas cuestiones para completar y cerrar el círculo, ¿no? Estamos comenzando el círculo ahora mismo y vamos a continuar. Vamos a ver. Pues mirad, os voy a dar una razón para que verifiquéis que el éxito ya está en vosotros. Hay una leyenda muy bonita, de una leyenda, una científicación de Alí Binazir, el de la Universidad de Harvard, que habla del espermatozoide elegido. Bueno, estos son algunos cálculos, aunque he contrastado que en otros autores se ha dicho de otra manera, pero bueno, viene a ser más o menos parecido. Dice, hagamos un pequeño cálculo. Imaginaros, en una eyaculación masculina hay 400 millones de espermatozoides. Una mujer tiene entre 400 o 500 ovulaciones a lo largo de su existencia. Calculemos que se trata de un padre muy casto y que ha tenido en su vida 10 eyaculaciones. En fin, quizás 15. Multiplicados por 500 óvulos, ¿cuánto es? Pues 2 millones de veces un millón. O si lo preferís, ahí tenéis la cifra. Dicho de otro modo, la probabilidad de que vinierais al mundo no era sino una sola posibilidad entre 2 a 3.000 trillones. Imaginaros. Así que ya podemos relajarnos porque el éxito del universo es la vida y esa la tenemos. O sea, sois el espermatozoide elegido. Bueno, casi casi con esto vamos a hacer una inspiración que es fundamentalmente cuando entra la vida o la vida que conocemos, ¿no? O sea, materialmente, en nosotros. O sea, una inspiración. Y pensemos con la exhalación que vamos a construir creativamente todo eso que de alguna manera deseamos o proyectamos en nuestra vida. No quiero sin antes pasar a la siguiente diapositiva hablar de los dos hemisferios del cerebro porque en buena parte son los que completan nuestro ordenador central. Entonces, bueno, se ve un poquito borroso. Vaya. El hemisferio izquierdo, ya sabéis, está dibujado aquí con las casillas, con los trabajadores. Y el hemisferio derecho está dibujado prácticamente con las artes. Para mí, el tiempo del hemisferio izquierdo es un tiempo de productividad y el tiempo del hemisferio derecho es un tiempo de sentir, de expresar, de crear, de recibir, de estar preparado para recibir esa intuición que va a hacer de nuestros proyectos algo que podamos materializar. Entonces, como muy bien veis aquí, el hemisferio izquierdo percibe secuencialmente, controla las funciones mentales necesarias para el pensamiento científico, lógico y racional. Está a cargo de las funciones verbales, el análisis, la ciencia y los procesos secuenciales. Por ejemplo, cuando vamos conduciendo por la ciudad, por ejemplo, y metemos las marchas, esa es una conducción de hemisferio izquierdo. A ver, siempre se intercalan los dos. Pero, básicamente, la dominante en ese acto, motriz, o sea, motor de conducir, interviene más el hemisferio izquierdo que el derecho. Sin embargo, cuando vamos por autopista, en esa meter la cesta o programar ya para que vaya con una velocidad constante, ahí interviene el derecho. Es una visión global la que se activará. Por ejemplo, lo habréis notado que a veces en los viajes largos, de repente encuentras soluciones a problemas que, de otra manera, a lo mejor estaban ahí huyendo en tu cabeza y no encontrabas manera, ¿no? Y de repente haces ese viaje largo, pones todos tus resortes, tus sistemas en modo visión global, que es lo que se activa con esa conducción precisamente, o sea, la conducción invita a eso. Y entonces, de repente, voilà, eureka, encuentras el kit de la cuestión, ¿no? Y lo resuelves. Bueno, pues como veis aquí, el hemisferio derecho representa la creatividad, percibe de manera global. Es la guía de visualización de imágenes, o sea, tenemos un pensamiento por imágenes, que es el del hemisferio derecho y que detona o demarca a la gente que tiene la posibilidad de expresar los sentimientos. El pensamiento creativo permite asociación de imágenes y símbolos a través de una rápida integración de datos. Claro, el científico prepara y sistematiza todos sus elementos con el hemisferio izquierdo, pero cuando llega a conclusiones lo ha visto con el hemisferio derecho. Quiero decir, van intercalándose o complementándose completamente. O sea, estas diferencias las hacemos para entender un poco mejor, ¿no? Pero en el momento del eureka, ahí ha estado la visión global, o sea, la más activa o más dominante, la parte del hemisferio derecho. En cualquier caso, tanto en la conducción como en las pruebas científicas o de experimentación o creación, los dos hemisferios están coparticipando mutuamente. Hablo de la era del conocimiento porque, afortunadamente, hoy en día, la era de la información tenemos tan fácil acceder a tantos contenidos de primer orden y yo he elegido aquí a unos cuantos doctores físicos y también filósofos para que nos ayuden a reflexionar un poco sobre quién soy, dónde estoy y hacia dónde voy. Más o menos, vamos a ver si lo consigo. Por supuesto que nada de lo que voy a decir lo tenéis que dar como un hecho inamovible. Es mi propia experimentación que hoy comparto con vosotros. Todavía estoy en ese proceso como aprendiz, como también como beneficiaria, porque por eso me he animado a compartirlo, porque veo muchos logros en mi persona y en mi proceso de vida que están siendo positivos y que creo que es importante compartir y más en estos momentos que hay que ensalzar un poco lo positivo y vamos adelante. Y además vamos todos juntos, con ese respeto y esa solidaridad. Vamos a ver, tenemos aquí al físico Pierre Morency, que habla de la ley del éxito personal. En todo momento vamos a poner como todas las pautas para conseguir ese éxito, pero también iremos viendo, nos iremos adentrando en las cosas que nos ponen frenos, como por ejemplo miedos, creencias, limitaciones, de un momento, de una época, del pasado, del presente o del futuro. Vamos a ir reflexionando. Leemos a Pierre Morency sobre los principios del éxito. El universo, nos dice, es matemático, todo está calculado. La precisión del movimiento de los planetas, la regularidad impecable de las estaciones, la simbiosis de los grupos de seres vivos. Tus pensamientos son creadores. Tu vida es el reflejo exacto de tus pensamientos cotidianos. Aquí va la primera bomba. Podemos entender perfectamente que el universo es matemático, podemos entender que la matemática responde a un cálculo exacto de precisión y podemos, a través de nuestra imaginación, viajar a nuestro sistema solar y ver cómo fluyen los planetas. Además, porque hemos visto películas en 3D y que ya hemos visto la maravilla que supone. Pero es tan habitual que por el automatismo en el que entramos a vivir en el día a día, que nos olvidemos de estos sucesos que son los realmente reales. O sea, estamos en un planeta que se mueve, que forma parte del sistema solar y de una galaxia que es con miles y miles de sistemas. O sea, no podemos perder eso de vista porque nos devuelve a nuestro centro. Justamente ahora que estamos perdiendo muchos el centro, pues por el miedo que tenemos a la situación, por los cambios tan rápidos y exponenciales que está habiendo, por la caída del sistema anterior y la entrada del nuevo, el miedo a la incertidumbre, etc. Entonces, volvemos a lo personal. Pierre Morency habla también de que nuestros pensamientos son creadores. Nuestros pensamientos son creadores. Creamos con nuestros pensamientos. Nuestra vida es el reflejo exacto de los pensamientos cotidianos. Alucinante. Yo, bueno, el día que leí esto me quedé y dije, ¿de verdad? Y bueno, pues sí, desde mi experiencia como artista y como persona, estoy viendo en mí y también en mis alumnos y con toda la gente que interactúo habitualmente, que sí. Y de hecho, he hecho una pequeña reflexión hacia los amigos más mayores que me preceden y he visto, desde que los conozco, que algunos son amigos de muchos años, la evolución que han llevado y efectivamente, o sea, han ido consiguiendo aquello que habían pensado, aquello que habían deseado, aquello que estaban buscando. Entonces, me da la sensación de que esto es muy, muy, pero muy exacto. La materia, dice Morency, no es más que energía. Y la energía no es más que conciencia. Aquí hay otra bomba preciosa, bueno, de alegría, una bomba de alegría. Porque es así exactamente como yo lo vivo, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad de sentir. Claro que somos cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo emocional, pero sobre todo, y unificando todo esto, o sea, tenemos el sistema energético que le da vida, que es como la chispa, el fuego que dinamiza, ¿no? Esto, en su funcionamiento global, integral, hace que nuestra conciencia vaya despertando y nos vaya ayudando a evolucionar. Claro, en cada etapa lo suyo, ¿no? No es lo mismo en la infancia, que en la adolescencia, que en la juventud, que en la edad de la madurez, o la tercera edad, o edad de oro. Claro, bien, seguimos. Si un pensamiento es generado por la conciencia, que genera energía, que a su vez se condensa para convertirse en materia, entonces tus pensamientos son creadores. Esto quiere decir que nosotros podemos tener un pensamiento que nos despierta la conciencia, que somos plenamente conscientes, que eso nos genera una energía positiva o negativa, depende de ese pensamiento, claro, y que a su vez eso materializa con esa precisión de lo que estamos pensando. A ver, no sabemos en cuánto tiempo, pero está ahí, está ahí, lo estamos creando. Entonces, él da por hecho, por esta evidencia, que los pensamientos son creadores. Lo revisaremos un poquito más adelante. Y son creadores por un proceso totalmente científico que han validado. Entonces, la última frase, cambia tu vida cambiando tus pensamientos. Ahora vamos a ver, poco a poco, iremos revisando, iremos adentrando un poquito más en ello, para que quede como anclado, porque yo creo que es importante. Luego, si lo necesitáis, lo utilizáis. Y si no, bueno, pues lo dejáis ahí, pendiente, en cualquier estantería. Supongo que llegará el día que a lo mejor es útil, o a lo mejor no es útil porque lo que dice aquel, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma. Pues, bueno, me valgo de esta metáfora por decir que es que hay muchas maneras, tantas maneras como personas, de hacer evidencia o de manifestarse en la vida, depende de sus necesidades o de su nivel de conciencia, en definitiva de su percepción, ¿no? Bien. Entonces, vivimos exactamente aquí y ahora la vida que pedimos vivir. Y con el pedir vivir, quiere decir interacción con la vida misma, con el universo, con nuestros contemporáneos, con nuestro país, también con el momento histórico que nos ha tocado vivir, etc. Voy a seguir un poquito más antes de empezar a hablar de vuestros talentos y vuestras fortalezas. Y nombraré al doctor Joseph Murphy, porque tiene unos libros maravillosos sobre el poder del subconsciente, algo que ya trabajó nuestro... Bueno, lo vemos luego. El poder de la mente subconsciente, Mark Murphy, habla de que es exactamente lo que ayuda a materializar más concretamente. O sea, tenemos un pensamiento, tenemos una emoción, lo nombramos con la palabra, y eso va creando. Pero realmente, si no hay una creencia sólida y verídica, sincera, desde lo más profundo de nuestro ser, o sea, estoy hablando de que no es una cosa mental ni racional, sino que es integral, la materialización es como débil o entrecortada o a veces se extiende mucho en el tiempo. Hay gente que tiene muchísima capacidad de materializar, ¿no? Yo tengo una de mis hermanas que durante una etapa fue increíble. Yo decía, madre mía, pero ¿cómo lo haces? Todo lo que pensaba y deseaba, o sea, iba a buscarlo y lo materializaba en el momento. Lo he visto en muchas personas en mi entorno. Lo que pasa es que por el cariño que le tengo y por lo cerca que estuvimos, pues me sorprendió muchísimo. Era de las primeras experiencias que me llevaron un poco a este tipo de reflexión y de camino. Bien, Marvin decía, todo lo que consigues en la vida procede de tu subconsciente, que es lo que hablamos. Y tiene el libro, que no os lo perdáis, o sea, porque se puede conseguir por ahí, y que es increíble, o sea, te guía paso a paso. Bueno, dice, tu subconsciente responde con precisión al contenido de lo que piensas y lo que dices. Ojo, ya no estamos solamente en los pensamientos, sino también en lo que decimos, que lo vamos a revisar un poquito más adelante. Einstein nos habla de, repito, dice, Einstein pasó el fin de sus días intentando resolver este enigma, relacionando la energía nuclear, o sea, lo infinitamente pequeño, con la energía gravitatoria, lo infinitamente grande. Imaginaros, es un poco el concepto de que todo está unido, o sea, que en realidad, fijaros, cuando nos separamos, o sea, cuando tenemos un sentimiento de separación que viene dado por, digamos, nuestra mente egoica, sentimos la soledad, sentimos el vacío, y nos produce sufrimiento, nos produce sensación de aislamiento, sensación de no aceptación, o de exclusión también, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Según la ley de las analogías, todo lo que es verdad en un campo determinado también lo es para el resto. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque lo seguimos profundizando más adelante. Dice, esta ley nos indica que lo que es verdad en nuestros pensamientos y en nuestro mundo interior necesariamente debe convertirse en verdad en nuestro mundo exterior. Es eso, ¿no? Einstein también ve ahí la coherencia de que lo que sentimos, lo que pensamos y lo que decimos está materializándose en el mundo exterior por esa coherencia. Y esto, bueno, es una inspiración que tuve hace unos años porque como madre, y no solo por madre, ¿no? Sino quizás como ego también, pues el ego es muy controlador y yo estaba en una fase muy controladora, casi excesivamente controladora porque habían ocurrido unas circunstancias en mi vida, me había quedado, o sea, nos divorciamos, el papá de María y yo, y entonces se me abrió una brecha y de alguna manera el sentirme responsable por él y por mí en la crianza de mi hija, o sea, me hizo ser de un controlador, o sea, que si ya lo era antes, habrá más, ¿no? Entonces, en un momento determinado y con siempre el trabajo creativo y evolutivo, me vino esta inspiración. Aquí tenéis, por ejemplo, en la parte superior la representación del sol y en la parte inferior la de la luna. La A de la izquierda y la A de la derecha representa el amanecer y el atardecer a la derecha. Entonces, desde el amanecer a la izquierda, por encima del sol a la izquierda, hay una serie de símbolos, más menos, que van a representar los estados de ánimo, cómo cambian a lo largo de, desde que nos levantamos, por ejemplo, hasta que atardece. Entonces, imaginaos el mediodía en la mitad, ¿no? En la vertical que divide el sol y la luna. Solamente, solamente, os voy a decir, o sea, voy a iniciar el ciclo, ¿no? Imaginaos, desde que nos levantamos, nos levantamos con el pie izquierdo, vamos a poner un signo negativo, pero escuchamos una melodía que nos hace sentir algo y nos positivizamos, ¿no? Después, tenemos una llamada de teléfono y es una mala noticia, negativo, ¿no? Y después, nos ponemos en marcha y salimos a la calle hace un buen día y nos volvemos positivos. Bueno, pues esto está ocurriendo segundo a segundo en el aquí y ahora, que vamos a hacer de esto un gran título, en el aquí y el ahora, ese positivo o negativo va a estar constantemente cambiando, modificándose en nuestro plano físico, o sea, a nivel físico, de sensación física de todo nuestro organismo, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel psíquico, imaginaros, cuatro planos interactuando de aquí a mediodía, o sea, desde que nos hemos levantado hasta mediodía, más o menos, y que está ocurriendo toda esa interacción de sensaciones, de emociones, de pensamientos, de acciones, incluso, aquello psíquico que no vemos ni contemplamos, o de planos que ni siquiera que si la buena onda, la mala onda, que si la energía, los biorritmos van, los míos son más fuertes a la mañana, los míos, los otros, son más fuertes por la noche, entonces, bueno, impresionante, como para poder controlar, o sea, o como para, yo aquí, de verdad, ahora que empecé a soltar mi control, ahora, tuve que pasar por una experiencia de quirófano, porque tuve un pequeño accidente y me tuvieron que transformar la nariz, y tuve que pasar cinco veces por quirófano para aprender definitivamente a soltar el control, y todavía, ahora, muchas veces me veo como que, y digo, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, si ahora ya, después de todo lo que has pasado, lo que necesitas es confiar en la vida, abrirte a cada mañana lo que te trae y hacer con ello lo mejor que puedas, bueno, esto, eso ha sido un momento de publicidad, volvemos a la diapositiva y vemos y nos metemos en la parte del inconsciente, en la parte del inconsciente que se expone que es desde que nos acostamos hasta que amanecemos, están los sueños, pero no solamente están los sueños, está el inconsciente, está el subconsciente y está el supraconsciente, son niveles muy sensibles de percepción profunda que también están dentro de nosotros, o sea, aquí lo vemos extrapolado con la luna y el sol y con todo esto que estoy hablando yo de los diferentes cuerpos y las diferentes manifestaciones, solo hablando de la dualidad positivo-negativo, entonces, bueno, como vamos a intentar llegar hasta donde podamos, ojalá sea hasta el supraconsciente, pues voy a seguir dándoos un poquito más de información, bien, como ya tengo, bueno, os he dejado ahí para que reflexionéis lo poco productivo que es intentar llevar el control de nuestra vida, de echarle impulso a la vida y demás, o sea, aquí, como decían los de antes de ayer, decían el flow, vamos a fluir con la vida, vamos a dejarnos llevar y vamos a estar muy despiertos para aprovechar todas las oportunidades tanto las positivas como las negativas, de las positivas vamos a disfrutar, vamos a gozar, vamos a a explayarnos y de las negativas vamos a aprender muchísimo porque si hay algo que realmente lo negativo tiene es que se aprende de verdad y si no pues aquello de que vas a tropezar en la segunda piedra y si no en la tercera y si no en la cuarta y en la quinta y bueno por eso es importante atender lo que sentimos y ser cada vez más despiertos y estar cada vez más despiertos y más conscientes de lo que pensamos de lo que sentimos y de lo que decimos entonces hay otro autor muy interesante que es Dyer que vamos a ver algunas frases de él muy muy importantes que habla de la intención la importancia de la intención fijaros la intención es como metafóricamente el motor porque es más que el pensamiento es más que la emoción la intención es como poner en marcha todos tus mecanismos todos tus resortes todos esos cuerpos de los que hemos hablado la parte física la parte emocional la parte mental la parte psíquica y ir con todo ello a conquistar o materializar ese estado de felicidad tan deseado como la zanahoria del caballo que la lleva ahí y también ese estado de éxito bueno voy a leer esto un momentín el único material que necesitamos para empezar es una intención de triunfar ligeramente mayor que tu miedo a fracasar bueno evidentemente no es así o sea muchas veces yo sufro soy muy miedosa siempre he sido muy miedosa pero claro me lo he tenido que trabajar porque si no no hacemos nada y he entendido he entendido que realmente cada vez que se presenta un miedo y de hecho hasta le he encontrado el sentido al miedo como vehículo de transformación porque si no existieran los miedos quien nos iba a reinventar una y otra vez o a transformar o ¿cómo íbamos a evolucionar? la verdad es que no lo sé no lo sé pero bueno volvamos a la intención entonces ¿qué es la intención? el motor que nos pone en marcha y ¿cuál debe ser nuestra actitud? o ¿qué abrimos para poder ir adelante? pues es eso tener por lo menos una intención de triunfar ligeramente mayor que el miedo a fracasar solamente con que sea ligeramente ya nos pone en marcha a veces los pequeños gestos no sé lo de las navidades ¿no? que para año nuevo vamos a hacer de todo bueno y abundante y luego resulta que el automatismo se nos come nos devora de tal manera que volvemos a seguir con las mismas pautas y las mismas conductas aquí conviene despertar esa conciencia sobre todo en la reflexión de final de año para poder de alguna manera ser coherente y asertivo o sea realizar realmente el proyecto y entonces a veces solamente hace falta que en el día a día además como decía un maestro que le quiero muchísimo un maestro en yoga Arun Anad que decía es lo que hacemos hoy es lo que hacemos cada día aunque sea pequeñito pero lo que hacemos cada día lo que nos va a transformar no lo puedes dejar para dentro de tres días una semana además si es algo realmente importante para ti o sea que lo quieres materializar bueno seguimos las intenciones no son simples pensamientos las intenciones son mucho mayores y más mucho mayores y más poderosas que las ideas la intención atañe a todo tu ser y te brota del corazón claro aquí lo que hay que hacer digamos la intención es ese motor que decía ese impulso que va a activarnos pero también tenemos que ser conscientes de que esa intención tiene que estar unida no solamente a la mente ego sino también al corazón entonces nuestras dos mentes van a hacer esa fusión para poder conseguir ese logro ir adelante ya cuando sentimos que ya hemos dado el primer paso y viene el segundo y tal y dices bueno bueno ya estoy ya estoy pero no hay que bajar la guardia porque bueno si bajas la guardia siempre como decía otro amigo mío decía si no fregas un día los platos no pasa nada pero si los dejas dos días ya bueno 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 el tercero y el cuarto ya puedes ir al microscopio que es que tienes allí de todo entonces sí o sea hay que crear una actitud un poco valiente perseverante por supuesto y razonable o sea teniendo paciencia con nosotros y conformando del día al día del día a día no solamente una parte de actividad sino también una de reposo o una parte de tiempo productivo que sería el trabajo los proyectos etcétera y también un tiempo de de eros de sentir un tiempo para sentirnos para reflexionar para crear para leer para transformarnos porque yo creo que es tan importante como producir producir bien pasamos ya al miedo bueno hasta aquí han sido como marcando una trayectoria un camino un sendero por el que podríamos ir para conseguir el éxito de manera fluida y vamos a ver el miedo que es una de las vías de transformación y ahora lo vamos a reflexionar pero sobre todo es algo que puede impedir que tú consigas el éxito bien me he saltado un punto que quería hacer en directo con vosotros en el presencial y quiero retomarlo antes de pasar al miedo entonces vamos a coger un folio otro folio diferente y vamos a escribir nuestros lo que rápidamente nos va a salir como nuestros nuestros talentos o donde vosotros sentís que sois fuertes o sea como que ya venís aprendidos que ya hay suficiente inspiración en esa área por ejemplo los que son muy físicos para el deporte o los que son muy creativos para las artes o los que son muy mentales para la economía yo que sé bueno un poco por decir ¿no? entonces pues eso escribimos en este momento cuáles son vuestros talentos y cuáles son vuestras fortalezas bueno Marta ¿qué tiempo les damos? venga ¿un minuto? vale perfecto a escribir todos eso gracias 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 Gracias. ¿Qué tal vais? Yo los he escrito en rosa. Como dijiste lo de los colores, digo bueno. Es verdad, es verdad. Sí, sí, puntualizamos. Bueno, si tenéis rotuladores a mano o pinturas o algún tipo de color, pues podéis enfatizar con el tono o con el color aquello que estáis más poderosos, aquello que sois más vulnerables, pero que no en vano son talentos también. Porque yo creo que este pequeño esquema nos va a servir para fijar en esta conversación este contenido que estamos reflexionando conjuntamente. Entonces, después, cuando volváis a ello, vais a tener un material que hicisteis, como una radiografía de lo que sentisteis en este momento. Yo sé que en este momento, digamos a la prima, pues se puede realizar el proyecto así, ¿no? O escribir estas... O tú ves esas manifestaciones como talentos y fortalezas. Luego, con el tiempo, a lo mejor incorporas algunas más o corriges otras porque dices, bueno, a este le da un valor 7, pero igual le pongo un 9. Y a este le da un valor 5, pero igual le pongo un 3. Entonces, bueno, eso ya os lo dejo para vuestro propio trabajo personal. Bueno, pues sigamos. Vamos a hacer ahora el miedo. Vamos a... O sea, el miedo, lo peor del miedo es que no nos deja ser felices. Y digamos que en nuestro sello, por naturaleza, lo que... Digamos, si hemos nacido... O sea, hemos nacido básicamente para ser felices, para hacer realidad nuestra vida, ¿no? Que, claro, dentro de nuestra vida hay cosas positivas y cosas negativas. Lo que hablábamos, pues de las cosas positivas se goza y de las cosas negativas se trabaja, se aprende. Entonces, se integra y te haces como, pues, más fuerte. Te haces más fuerte, pero no solamente más fuerte en un área, sino más fuerte en muchas áreas. O sea, puedes conseguir un objetivo. No sé, por ejemplo, pintar un cuadro. Pero al mismo tiempo, te ha despertado conciencia. Porque durante el proceso de creación, ahí han pasado cosas. Depende si te has conectado con el inconsciente, con el subconsciente, con el supraconsciente, o si estás copiando algo, ¿no? Y tu objetivo era una réplica. Bueno, digamos que los objetivos finales, en cada caso, pues son de diferente nivel. Bien, sin que sean ni más ni menos el uno o el otro, ¿eh? O sea, digamos que responde a una necesidad vital que ahora pasamos por una, ahora pasamos por otra. Entonces, dicho esto, se me ha ido. Bueno, volvemos al miedo, ¿vale? Vamos a recoger el miedo, aunque ya os anuncio que lo quiero como tema de transformación. Y entonces, Richard nos habla del miedo, que es ese cuarto oscuro donde se revelan los negativos. ¿Quién ha revelado negativos? Yo sí. La verdad es que era muy apasionante entrar ahí y ver cómo se revelaba la imagen, ¿no? Sí que es verdad que muchas veces tenemos miedos y no nos atrevemos a encender la luz de ese cuarto o abrir esa caja o abrir esa carpeta, simbólicamente hablando, ¿no? De nuestro ordenador central. Y la verdad es que no hay nada como ser un poco proactivo y hacerlo. Y hacerlo porque realmente el beneficio va a ser tal, o sea, y de verdad creerme, o sea, cada miedo que vamos superando, no solamente yo personalmente, sino hablando con profesionales, que también hay muchos amigos que son profesionales en esta área, nos empoderan, nos dan una fuerza y una templanza, también la satisfacción de haber conseguido nuestras metas, pero también paz, paz. Porque de alguna manera cuando te revuelves en el miedo, o mejor dicho, lo abrazas, que es una manera como de aceptarlo, lo que pasa es que abrazarlo es más un sentimiento. Entonces, si realmente pasamos, o sea, si cogemos, tenemos un miedo y lo vemos como posible transformación y lo abrazamos, o sea, ya no lo vemos fuera de nosotros, ya no necesitamos sentir que fulanito, menganito, o esta circunstancia, o esta otra, o el jefe, o mi vecina, o mis hijos, o mi marido, no me dejan vivir, ¿no? No, 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 es que ese miedo, o sea, todo lo que sentimos, todo lo que sentimos es nuestro, absolutamente todo lo que sentimos, en lo físico, en lo mental, en lo emocional, o sea, si te rayas la cabeza, te la rayas tú, si tienes miedo emocionalmente, ese miedo es tuyo, que te lo pongan en evidencia unos y otros, he hablado de la teoría del espejo, por ejemplo, que hay personas que nos ponen en evidencia, pues nuestros dolores más profundos, y no por eso son unos cabrones, o son otra cosa, ¿no? Simplemente nos están haciendo despejo, despejo de lo que llevamos dentro de nuestro interior, entonces, todo lo que sentimos es nuestro, no vale echar pelotas fuera, y la verdad es que lo mejor que podemos hacer es resolverlo, porque si lo atendemos, si lo abrazamos, ya lo vamos a, ya solamente con el abrazo, o sea, decir, no, no, no lo saco fuera porque no me gusta, y esto, no es mío, no, 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 es que, sabiendo que lo que siento yo es mío, lo voy a abrazar, lo voy a coger con todo mi amor, para que no se me escape, sobre todo porque abrazada a él, ya no siento la diferencia, y ya no me da tanto cague, mira, lo está traduciendo, qué bonito, entonces, abrazándolo, así que no se te escape, lo vas sintiendo, te vas fusionando con él, vas profundizando en la sensación, en la emoción, y al final, eureka, sale qué tipo de miedo es, ¿no? te da pistas, o recuerdas que fue de niña cuando pasó esto, lo otro, que si fue que alguien te dijo, y entonces tú te creíste, pero no eras capaz de resolverlo en ese momento, ya la has salido, de verdad, de verdad, que si cada miedo que tenemos, lo abrazamos, lo aceptamos, y con eso, empezamos a trabajar, esa integración, primero, resolver qué es lo que pasa, ¿no? Verlo, verlo, y después integrarlo, bueno, nuestra vida cambia, y nos da una energía, una fuerza, que es impresionante, bueno, vamos a seguir leyendo, veis, el miedo viene acompañado del sentimiento de estar solos, pero eso es mentira, eso es un pensamiento, que se siente, y es duro, y duele, yo también lo he sentido, sobre todo en la adolescencia, o cuando ha habido ruptura de pareja, o cuando un ser querido se va, sientes que estás más solo, ¿no? en este mundo, pero es porque cubría con su paraguas tanto espacio, que ahora sientes ese vacío, ¿no? Y ese vacío te parece que no lo vas a poder superar, pero en realidad ese vacío, si pensamos en los agujeros negros de la galaxia, o sea, quiero decir, si relativizamos, pues ya no va a ser un agujero negro, ni va a ser tanto vacío, es muy importante la relatividad, y también el sentido del humor, no perdáis nunca el sentido del humor, que vaya siempre con vosotros, desde la mañana hasta la noche, incluso en el inconsciente, porque es muy importante, es necesario para relativizar precisamente, y entonces si nos ponemos a relativizar, yo recuerdo que a veces decías, ostras, que mal lo estoy pasando, ¿no? y ya tenía la herramienta de relativizar, y entonces cogí y dije, vamos a ver, seguro que hay más personas en España, que están sintiendo como yo, seguro que están sufriendo en Europa, personas que están sufriendo como lo estoy sufriendo yo, y seguro que hay personas, más personas en el mundo todavía, que también están sufriendo, ya no sé si lo mismo que yo, pero tanto o mucho más que yo, y de verdad que el dolor desaparece, desaparece, es un poco de la relatividad, no, no, de verdad, en serio, es una broma, pero sí, quiero que se os quede, porque es que te saca, te saca de esto, que te congela, que te aísla, que te inmoviliza, y que no te permite fluir, y eso no nos lo podemos permitir, por cierto, que hablando de fluidez, hay un truco muy bonito, tenemos debajo de la lengua, la fuentecilla, espero que sepáis de lo que hablo, porque si no sabéis lo que es la fuentecilla, os suspendo, bueno, pues la fuentecilla está debajo de la lengua, y cuando estamos relajados, pues fluye, fluye, y tienes la boca húmeda, y tienes un sentimiento corporal como de relax, y también muy receptivo, que ahí pueden venir las grandes ideas, las grandes ocurrencias, entonces, un termómetro para verificar si la relatividad de ese proceso que hemos hecho simbólico, metafórico, de mi sufrimiento, compararlo con el sufrimiento del mundo entero, de las personas que sufren en el mundo, ir directamente a esa fuentecilla, que tenemos debajo de la lengua, y si fluye saliva, si está fluyendo, sentir vuestro estado corporal, que ya se va relajando, que ya se va expandiendo, que ya va encontrando tono, y es en ese momento en que ya empezáis a recobrar el respiro, la respiración, y entonces podéis inhalar y respirar varias veces, incluso, es como tener una tregua, y a través de la respiración, vas volviendo a retomar tu vida, tu fuerza, tu energía. Bien, lo que decíamos, por aquí sale el abrazo, el abrazo nos conecta, es un acto de sentimiento, claro, es muy, muy importante, sí, realmente, o sea, de verdad, yo, en época de frío, me suelo abrazar, ya tengo experiencia, y la verdad es que es muy bonito, muy bonito, es diferente, claro, hombre, lo suyo es no perder el abrazo, con la persona que tienes al lado, que quieres, o con los amigos, o con los niños, o con, en fin, no lo perdamos, nunca, nunca, a ver si salimos pronto de esta situación para podernos volver a abrazar, que se echa de menos. Bien, hay un miedo biológico, bueno, aquí os voy a enseñar otra cosa muy importante, me costó también tiempo digerirlo, pero de repente vino alguien que dominaba el tema y me lo expresó y lo capté al instante. Mirar, el miedo biológico es el que nos salva del peligro, que nos avisa de las situaciones de peligro, ¿no? pues si se está quemando esto, sal corriendo, o cuidado, no vayas más allá, que hay un precipicio, o estás perdiendo temperatura y no sigas nadando que te puedes ahogar en el lago, ¿no? Entonces, este es un miedo, ok, pero, si tú preguntas, ¿dónde está el peligro? Que os lo he puesto entre paréntesis, y no hay peligro, entonces, no es un miedo biológico, es un miedo virtual, que puede ser neurótico, que de hecho, es de la mente ego, vamos a llamarlo mente ego, o mente egótica, que es la mente controladora, precisamente, entonces, aquí ya empiezo a hacer la diferencia entre nuestra mente natural, esencial, o nuestro ser esencial, y la mente del ego, o sea, la parte de nuestra mente que es del ego, ¿no? Entonces, saber diferenciar o empezar a hacer ensayos para diferenciar cuándo actúa nuestro ego, nuestra mente egótica, y cuánto actúa nuestra mente natural, bueno, una de las fórmulas que os doy es esta, saber dónde está el peligro si no hay peligro, es un miedo virtual, es un miedo del ego, o sea, de la mente del ego, y entonces, para diferenciar la mente del ser, habría que ir simplemente a la intuición, o sea, cuando alguno de nosotros hemos tenido la intuición, ¿de dónde viene? De ahí, de la mente natural, de nuestro ser esencial, entonces, muchas veces hablan de, bien está pensar con la cabeza, los pensamientos que tenemos que ordenar, sistematizar, para el trabajo, para cualquier acto matemático, científico y demás, pero es muy importante llevar también, o sea, la conciencia al corazón, bueno, al centro entre el pecho, a ese centro vital, e incluso tocándolo para que la energía vaya también allí, porque creo que es mucho más equilibrada entre la cabeza y el corazón, digamos, el resultado, y por supuesto te lleva al éxito, claro, claro. Bueno, vamos a seguir. Tener sueños y miedos forma parte de la vida, claro, el miedo y la oscuridad van juntos, como también van juntos la información y la luz, esto es otra metáfora, pero queda bien claro, ¿no? El miedo se genera como consecuencia de lo que no sabemos, porque claro, si sabemos, si tenemos información suficiente, todo se relativiza y ese miedo desaparece, por lo menos la información nos da una base para a partir de ahí ir explorando nuestro miedo hasta que lleguemos al núcleo fundamental y podamos desactivarlo o limpiarlo, o como dice, ah, bueno, todavía estamos en los miedos, que hoy el siguiente autor Hawkins nos hablará de cómo soltar, de cómo soltar el miedo, ¿no? Cómo soltar aquello que ya no nos sirve, o sea, dejarlo, limpiarlo. Bueno, sigamos. Todos anhelamos la felicidad, por supuesto, ese es nuestro logro y el miedo nos lo está impidiendo. Entonces, mirad, mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca ocurrieron. Este es uno de mis actores preferidos, Wayne Dyer, que tiene libros maravillosos como La fuerza del creer, La fuerza de la intención, bueno, y otros tantos que podéis verlos, buscarlos por internet. Tiene una experiencia impresionante en el campo del desarrollo personal, bueno, ya no os digo más, luego ya seguís vosotros. sufrimos más de lo que nos imaginamos, no, con lo que nos imaginamos, con lo que nos imaginamos, también generando expectativas, ojo, que lanzamos un proyecto y hacemos el castillo de papel, ¿no? Pero, claro, no es suficiente, acordaros que antes os decía que creamos con el pensamiento, creamos con la palabra, creamos con la emoción, pero sobre todo necesitamos creerlo. Si no lo creemos profundamente con todo nuestro ser, la capacidad para materializar se merma, es muy débil. Entonces, hay que enfocarse muy, muy, muy despierto en el proyecto y en la materialización de ese proyecto, pero realmente creyéndotelo, o sea, dándolo por hecho, o sea, pues por ejemplo, voy a hacer un espectáculo, ¿no? Voy a crear un espectáculo, voy a conseguir a los actores, a los decoradores, de las luces, a los técnicos y ya lo estoy visualizando, lo estoy montando como si fuese una maqueta en mi imaginación y lo estoy viendo y cada vez que pienso en el proyecto lo visualizo y lo visualizo y lo visualizo. Yo tengo una amiga que es también experta en estos temas que me dijo un día, yo, mi gran proyecto de vida que era conseguir un compañero, marido que tuviera unas características, ¿no? Que ella escribió tener una bonita casa porque para ella era muy importante la belleza y es verdad, para todos es importante la belleza y tener dos hijos o dos hijas y efectivamente y lo llevaba escrito en su pantalón, en el bolsillo de su pantalón y cada vez que lo tocaba se lo recordaba. Bueno, pues es otra manera como de hacer fuerza para madurar el proyecto en cuanto a creértelo, o sea, porque lo estás tocando. ¿Veis? ¿Qué truco más bueno? Bueno, ella es blanca, qué bien. Cuánta gente ahí estupenda por ahí que nos ayuda. Desde la posición egoica nos privamos de la capacidad de contemplar el todo y aquello que nos une y que se haya en todos nosotros, separándonos. Somos una unidad, sentimos la desconexión, nos hacemos más vulnerables, es lo que hablaba antes, ¿no? Ya lo he tocado. En realidad, por más que lo queramos, o sea, no lo queramos ver porque nuestro ego nos está metiendo caña y por qué yo, por qué yo, por qué yo, por qué yo. O sea, vale, bien, vete a tu casa, enciérrate, no salgas, vive tu vida, no interactúes, te vas a quedar como una judía seca. Porque lo natural, lo normal, no digo que nos guste también estar en nuestra casa y salir al 100% o al 70, 30 o al revés, pero es que estamos interconectados y como decía Einstein, lo pequeño y lo grande tienen comunicación, tienen conexión. entonces, no vamos el tonto, no seamos torpes, que estamos perdiendo un tiempo de vida que se consume, que viene, que se pasa, que se pasa. Entonces, por favor, sentir, yo a veces me imagino la tierra como una marmita, como una cacerolita y que todos somos tropezones, los seres humanos, no os digo si meto las montañas, si meto los mares, si meto la vegetación, los animales, los insectos, los anfibios, bueno, de verdad, una ollita donde estamos ahí todos. Y los seres humanos, como parte de esa naturaleza, no están divididos, no estamos aislados, no somos uno, somos todos. Bueno, buen trabajo. Bueno, si queréis hablar a alguien, haz que se sienta miedo. Sí, pero ¿para qué se va a usar eso? ¿Para qué? ¿Para construir o para destruir? Pero sí, es verdad, o sea, el miedo nos controla. Sí, sí, sí. Y sobre todo si no somos conscientes y nos dejamos llevar. Entonces, ahora con la pandemia, yo os pediría, por favor, que no os dejéis atabalar por el miedo. A ver, hay un miedo de precaución hay un miedo, o sea, quiero decir, que nos prevé del peligro, ¿no? Nos prevé, o sea, nos invita a tomar medidas, pero al mismo tiempo no podemos quedarnos ahí porque ese miedo nos va a hacer perder el sistema inmune, bajar las defensas y ser más vulnerables. A ver, tenemos otras herramientas. Tenemos otras herramientas. Vamos a seguir. Ya hemos dicho que el miedo biológico nos avisa dónde está el peligro y la pregunta para descubrirlo es dónde está el peligro y si te dice tu cabeza que no hay peligro, o sea, es que no, estás en el miedo mental que lo tenemos aquí, el ego, el llamado virtual, que genera sensaciones angustiosas, enloquecedoras y paralizantes, por decir algo, ¿no? Ya sabemos que hay mucho más detrás. Los problemas no nos los crean los demás ni el mundo, sino nuestra mente. O sea, es nuestra capacidad de percepción lo que está viendo, viendo el mundo, interconectando con el mundo, ¿no? Nuestra capacidad de percepción, nuestros sentidos también, nuestra energía, nuestras vibración, en esa energía también. Entonces, los problemas, perdón que no he terminado la frase, no nos lo crean los demás ni el mundo, sino nuestra mente con su incesante flujo de pensamientos, recuerdos del pasado y preocupación por el futuro. Aquí hay una cita de Marlin que por cierto no he entrecomillado, pero bueno, sorry. A ver, no importa el lugar donde vivamos en el planeta. Ah, sí, esta es Luis Faye, qué maravilla. No importa el lugar donde vivamos en el planeta o lo difícil que nuestra situación parezca, tenemos la capacidad de superarla y trascender nuestras discursancias. Siempre, siempre. Claro, que hace falta valor y remangarse y bueno, tomar el toro por los cuernos, pero sí, 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 es una afirmación realmente positiva. Y también hay otra afirmación muy interesante que conviene reflexionar que es así viene, así conviene. He puesto anónimo porque me lo enseñó una persona que dio un curso maravilloso, pero yo realmente con lo que me quedé fue con esa frase y la he ido trabajando durante tiempo y conforme más mayor me vuelvo, más me doy cuenta de que es así. Que a veces te resistes porque querrías anclarte en lo que te gusta o te da más seguridad lo conocido que lo nuevo que todavía no conoces, pero si vamos integrando que en el aquí y el ahora que es el único momento real, el presente y aceptamos que así conviene cuando es negativo porque nos va a enseñar y cuando es positivo porque toca gozar, vamos a estar muchísimo más relajados y más, digamos, en sintonía con la vida. Con menos fricción, diría yo, con menos sufrimiento porque de verdad que se sufre muchísimo innecesariamente. Es un horror. Yo de verdad que soy una persona sensible como vosotros. La verdad es que es tremendo ver sufrir a las personas sin ton ni son. O sea, por cosas que evidentemente tienen fácil arreglo. Lo que pasa que sí que es cierto que hemos estado en una época en que el material se ha ido dando y sobre todo a través de la nueva tecnología, el internet y demás, o sea, ha puesto más mayoritariamente en activo. Pero, ojo, hay tantas personas que no están preparadas para este momento mentalmente hablando, claro, porque por supuesto que tienen otras habilidades y cualidades, pero ahí les ha faltado utilizar quizá un tiempo del pasado para prepararse para lo nuevo. Las situaciones, las situaciones, ah, bueno, ver la oportunidad y la posibilidad de transformación. O sea, yo, por ejemplo, ahora mismo que ya estoy en un nivel de aceptar muchas cosas, pues, bueno, a ver, que no quiero decir nada, no es ni superior ni inferior, sino que ya me voy despertando. pues entonces lo que veo es que, por ejemplo, un día me levanto con, oh, oh, cómo duele, cómo escuece esto, ¿no? Y no sé de qué. Y digo, pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Y esto qué es? Y me hablo, me hablo a mí misma para ver si puedo relativizar el tema. Y digo, pero esto de dónde viene y a veces me engancha, ¿no? Me engancha la emoción porque es de diferente color, de diferente textura, de diferente olor y digo, pero esto, pero esto, esto de dónde viene, vamos a ver, a ver. Y entonces, si puedo me meto, ¿no? Ya sabéis, mi abrazo, lo cojo para que no se me vaya y si me sumerjo, me sumerjo, me sumerjo, hasta ver de dónde viene. Y ya cuando viene, ¡ah! ¡Ah! ¿Sabéis que dura poquísimo, pero que es intenso, que para qué? Y si no llevamos esa buena dirección, digamos, de aceptarlo y de integrarlo, o sea, eso, quiero decir, si miramos, echamos pelotas fuera o miramos fuera, ¿qué va a pasar? Que se va a abrir una y otra vez, va a pedir pan, va a pedir ser atendido, va a pedir ser atendido y cada vez viene como con más gaviterío porque, claro, la primera es sutil, la segunda, la tercera ya, la tercera con pitidos y con ultras, o sea, bueno, atiéndelo ya y déjalo solucionado y a otra cosa, si es que te va a empoderar, te va a dar más energía, te va a dar más alegría, te va a dar más paz. Entonces, ¿a qué esperamos? Bueno, la manera de hacer frente a estas situaciones determina nuestro sufrimiento o nuestro crecimiento y evolución. Claro, aquí lo positivo y lo negativo tienen mucho que ver, ¿no? porque si eres una persona positiva, la verdad es que ya de entrada, o sea, quiero decir, más positiva que negativa porque todos tenemos de todo, por supuesto, pero ya eres un 60-40 de positivo, 60 positivo, 40 negativo, pues, ¿qué pasa? Que, bueno, ya sabes que juegas con esa baza, con ese as, ¿no? De que pase lo que pase y yo tengo un 60 de positivo, entonces voy a sacar esa parte. Pero, bueno, aquí voy a anclar un poquito más esto, os voy a fortalecer un poquito más en esto hablando de la dualidad y de la moneda, por ejemplo, en la moneda tiene una cara positiva y una cara negativa. Cada circunstancia, por ejemplo, te toca la lotería, te tocan muchos millones, ya no tienes que trabajar, ¿no? Y evidentemente, eso lo consideras un acto positivo, bien, ¿vale? Pero también lleva su carga negativa. Decirme vosotros algo. Esto lo voy a cuestionar también, Marta, por favor, dales otro tiempo para que puedan ver situaciones positivas y dentro de lo positivo lo negativo y también alguna situación negativa y dentro de lo negativo lo positivo. Porque, en realidad, cada cosa, cada situación tiene las dos. Entonces, por favor, escribir, pues, si os da tiempo una o si os da tiempo dos. O sea, algo negativo, vamos a empezar por lo negativo. Algo negativo que tenga dentro de sí algo positivo, ¿no? Exacto. O sea, si ver la cara negativa, o sea, por ejemplo, me he roto la pierna, ¿no? Guau, súper negativo, que me inmoviliza, que no puedo caminar, que vete tú a saber cuánto tiempo me recuperaré, tal. Pero, ¿y qué tiene de positivo? Por fin puedo descansar porque necesitaba descansar, porque iba por ahí a toda marcha y no podía ser, no tenía el equilibrio, lo había perdido, ¿no? Entonces, ah, voilà, descanso. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, vamos a verlo. Venga, a ver, escribir. Vale. ¿Qué tiempo le damos? Pues yo creo que 30 segundos para cada uno porque esto es muy fácil. Hay muchas situaciones. Vale. Vale. Fíjate, a mí me gusta más encontrar lo negativo dentro de lo positivo. Bueno, si te tocas en la lotería Claro, porque te tocas en cosas más Posibles, ¿vale? Vale, vale Bueno, pues lo que decíamos, ¿no? De repente se te mete una mota en el ojo Y te coges una infección de caballo Y no puedes ver con el ojo ¿Sabes lo molesto que es tener una mota en el ojo, no? Sí, entonces eso es lo negativo Ahora ve lo positivo Venga, ya lo tenemos, ¿no? Sí Bueno, pues si hay algún voluntario o voluntaria que quiera leer el suyo A ver, ¿alguien me escribe por aquí? Bueno, no escribe nadie Yo puedo decir uno de los que he puesto Por ejemplo Lo negativo para mí de esta pandemia O sea, lo negativo es la pandemia, ¿vale? Que nos ha paralizado a todos ¿Qué encuentro de positivo dentro de esta pandemia? Que como nos ha paralizado a todos Yo tengo más tiempo para mí No voy acelerada por la vida como iba antes Que lo hacía todo corriendo, deprisa Y ahora tengo, pues Me encuentro como mucho más calmada Tengo más tiempo para hacer cosas que me gustan Porque claro, como hemos reducido tantísimo nuestra vida social Entonces, dentro de algo muy negativo Que es toda esta pandemia He encontrado eso positivo Pues os voy a decir una cosa que me pasó a mí Para que veáis que soy muy positiva Ya se nota Pero también la vida me da tomate Este verano pasé la COVID Y yo pensaba que era el nivel de estrés que había pillado Porque claro, fue pasar todo el programa de educación artística online Que fue muy costoso Bueno, impresionante Mucho esfuerzo, mucho trabajo Mucho de todo Y mucha creatividad también O sea, de repente me sacó de la zona de confort ¿De qué manera? Y me vi inmersa en, de repente O sea, bueno, también ocurrió que me relajé Porque mis padres estaban bien En principio y atendidos Y entonces yo caí Caí, pero vamos, así, en plancha, ¿no? Y entonces, cansancio, cansancio, cansancio Como hacía mucho calor Estábamos con la ola de calor y tal Empecé a sudar Y perdí bastantes kilos Y seguía O sea, muy tirada Y durmiendo Durmiendo Fiebre no tenía demasiada Pero tenía Y así fueron pasando Según mi hija, 12 días Y bueno Yo no sabía que tenía COVID Si me llegan a decir que tenía COVID Igual me da un Un yuyu Vamos, o sea, no sé lo que me podía dar, ¿no? O sea, porque Fue lo que fue Porque yo O sea, yo me decía Jo, vaya manera que está eligiendo mi cuerpo Para sacar todo ese estrés Pero lo aceptaba Lo aceptaba, ¿no? Lo aceptaba y seguía adelante Pues durmiendo Bueno, con líquidos Con comida suave Y tal Y sacando Y a través del sudor Pues destilar toda O sea, una limpieza Una limpieza muy importante Pues fíjate Cuando me hicieron La tercera PCR Que nos hicieron La serológica Al mismo tiempo Pues a mí y a mi hija Que al final Las dos dimos Anticuerpos Y Y bueno Fue como Ostras ¿No? Me situé Me resitué Digamos que fue Duro Y no tan duro Porque yo no era consciente Porque no estaba pensando En todo lo que habían dicho Por la tele Bueno, toda esa información Realmente Muy fuerte Muy fuerte O sea, que hay personas Que Yo no podía ver la tele Vamos O sea, es que me dejaba Muy débil Muy débil Y Mucho menos durante este proceso Que es que realmente Estuve en cama Cama a cama Todos los días Entonces Bueno, gracias a la compañía De mi hija también Que me sostuvo Y Y los amigos Que me traían comida Américas Y tal Sí, sí, sí La verdad es que Tengo muy buenos amigos Y amigas En este caso Fueron amigas Y Y bueno A ver dónde estaba ¿Qué tenía que decir de esto? Lo negativo Bueno, lo negativo Era que Que Como gata Estábamos en En la línea ¿No? En la línea Entre la salud Y la enfermedad Pero yo hacía De mi enfermedad Que no sabía Lo que era O sea, yo creía Que estaba quitándome El estrés Algo positivo Esta es la forma Que mi cuerpo Yo me contaba A mí misma Esta es la forma Que mi cuerpo Ha elegido Para quitarse el estrés Bienvenido ¿No? Claro No solamente era eso Había otros matices Pues Las llamadas Que te cambiaban La sintonía Que te daban ánimo Que Bueno, así ¿No? Pero Básicamente lo que estaba Estirada Tirada 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 Y bueno Afortunadamente Pues no he notado Muchos efectos secundarios Así De entrada Me río Porque Un poco menos de memoria No sé si lo estáis notando Pero bueno No hay que perder El sentido del humor Y pasamos eso Lo positivo Pues yo hice Cada vez que me despertaba Y me levantaba marrón Con pensamientos marrones O gris oscuros O Colores Colores negros ¿No? Pues yo decía Esto lo entrego Que es lo que vamos a ver A posteriori Esto lo entrego O sea Esto Bueno pues ya ha salido Lo limpio O sea lo acepto Lo integro Y ya A la papelera Venga fuera Fuera Y entonces estuve Como reseteando Constantemente 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 Y al final Me vio una amiga experta En el tema Respecto Médico Físico también Y energético Y me dijo Ostras Vaya limpieza Que has hecho Pero no solamente eso Sino una renovación Importante O sea que a veces La enfermedad Es algo muy importante Pero mucho 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 Porque es la posibilidad Que te da la vida Para volver a restablecer El equilibrio Recuerdo también Una anécdota En la última Conferencia Que di en Ibercaja Con Con el tema De Un encuentro Que hubo De Bueno Estábamos Tres personas Para hablar De las actividades Artísticas Como potenciadoras Del estado Positivo Y sobre todo Para paliar Y ayudar Un poco A personas Con cáncer Y tal Entonces Así Una Psiconcología Y entonces Estaba yo Con mi historia Estaba otra chica Que había hecho Un cáncer de mama Que lo Se apoyó En bailar En swing Y que se hizo Presidenta Y todo O sea de lo Muy feliz que le hizo Y de lo agradecida Que estaba Porque le ayudó Mucho en su proceso Y a Salvarlo positivamente ¿No? Salió adelante Y luego había otra Otra mujer Cristina Preciosa Que Nos contó Que realmente El contraer el cáncer Le había salvado Le había salvado la vida Contraer el cáncer Me ha salvado la vida Imaginaros Lo positivo Y lo negativo O lo negativo Y lo positivo ¿No? Resulta que Había perdido A su hija adolescente Después de un proceso Muy largo De buscar solución Para el problema De salud Que tenía Y Y No lo encontró Y al final Parece que tenían esperanzas Y que le iban a hacer una operación Le hicieron una operación Y murió Entonces Ella se quedó Como un fantasma Andante Como se quedaría Una madre ¿No? Cuando pierde a su hijo O a su hija Entonces Durante mucho tiempo Estuvo ahí En esa depresión En esas faltas De ganas de vivir Y de En esa pérdida ¿No? En ese duelo Tan profundo Y Porque realmente Es realmente horroroso O sea Creo que es una de las pérdidas Más fuertes ¿No? Que tus hijos Te precedan En la muerte Ella Cuando tuvo el cáncer Empezó a tener ganas De vivir Justo En la línea Ya Como De salida ¿No? Bueno mira Que soy el cáncer Que vengo Que ya Se te está acabando el tiempo ¿Qué te parece? Y Cristina dijo ¿Cómo? No, 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 no Tengo cosas que hacer todavía Bueno Ahora es una bloguera Impresionante Que atiende a un montón de mujeres Dando ánimo Y también clases de yoga Pues eso Crecimiento personal Que maravilla De verdad O sea Fíjate Ahí viene Lo positivo Y lo negativo No os olvidéis Bueno Entonces Vamos a ver Vamos a fluir con la vida Que nada es permanente Que la vida es Es como es Y no se somete Sobre todo al ego O sea A ver El ego No es una cosa No es nuestro enemigo Es una parte De nuestra naturaleza Que sirve Pues a una parte ¿No? De desarrollo social De De interactuar con Y para Y como Lo que El problema es que Cuando crea un personaje Y el personaje que crea No es muy Constructivo Para Para la naturaleza Del ser Pues entonces Hace mucha interferencia Y problemática ¿No? Entonces A eso me refiero O sea En discernir Cuál es nuestra mente O de nuestra mente natural Y también Hacernos amigos O sea Muy amigos Porque es que somos Nosotras también O sea Nuestro ego Nuestro personaje creado Por nuestra experiencia De niños Por nuestra experiencia De adolescentes Por nuestra experiencia De jóvenes Por nuestra experiencia familiar O contemporánea En el país y cultura Que nos ha tocado vivir Pues nos ha hecho De una manera ¿No? Nos ha forjado Esa mente ego De una manera Y ese personaje Para muchas cosas Nos sirve Y es importante Pero bueno Un equilibrio Entre las dos Y si hay que darle prioridad Yo Voto por 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 la natural Claro Sí Por ser natural Y entonces Claro La vida es movimiento Y Y parece que nos da seguridad Pues ir anclándonos Y anclándonos Pues para los bebés Pues por ejemplo Les repetimos La hora del baño La hora de las comidas O O En la medida Que es posible Claro Porque depende de la edad Pues necesitan Una atención u otra ¿No? Diferente Entonces vamos a pensar Que no sabemos Lo que necesitan En cada etapa Y que les damos En cada etapa eso Pero repetido Y esa repetición Pues les va a dar seguridad Bueno Pues en general A los adultos Y más en las personas De la edad de oro También El hecho de repetir Secuenciar las cosas Les da seguridad Les da tranquilidad No les somete A demasiada presión Pero Sobre todo En el periodo más vital Que comprende Desde que quieres Hasta que puedes Pues Yo creo que es importantísimo Atender todo lo que Emerge de nuestro interior Darle curso Ponerlo en el sitio Que corresponde Y ser O realizarnos En todo el potencial Bueno Esto suena muy bien Lleva trabajo Y es un proceso O sea No de la noche a la mañana Ya está ¿No? O sea Empiezas Y es para toda la vida Y vas puliéndote Y puliéndote Y puliéndote Y puliéndote Pero luego da gusto Porque Encontrarse con personas Que se trabajan Es que hay un Punto y aparte Hay mucha diferencia Bueno Y entonces En este sentido La vida es movimiento Estamos en un planeta Que está en movimiento Estamos en una galaxia Que está en movimiento Entonces ¿Cómo vamos a fijar las cosas? ¿O cómo vamos a controlarlas? Volvemos otra vez A la primera fijación Que es el intento de control O sea No control No fijación Lo que sí es cierto Que tenemos que aceptar Que Para que unas cosas Se den Otras hay que soltarlas Bueno Vamos a continuar Ah sí Esto es la 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 cuántica ya Que De verdad Lo queramos o no Estamos ahí O sea La cosa va a tal velocidad Que es que ya Bueno La inteligencia artificial Que es que Los ordenadores cuánticos Que ya están en la IBM Están en Amazon Están en Google O sea Eso Eso Es Un cambio Exponencial total O sea Una velocidad De rayo Entonces Bueno En cuanto a la ley De la creación Pues hablamos del milagro Es que seamos capaz De crear la ilusión Del tacto Por ejemplo Espera que no lo veo Sí Cuando la mesa En realidad No es más que vacío Toma castaña ¿No? Y luego La ley de la creación Confirma que tú y yo Somos creadores Y que nosotros No Que nuestros pensamientos Son sentidos Por el resto del universo O sea Que lo que tú Estás viviendo aquí Puede repercutir En la otra punta del globo ¿No? Y al revés Entonces De ahí Mucha empatía Mucha solidaridad Y mucho despertar Conciencia Porque solamente Yendo A la par Se puede tener éxito De lo contrario No lo creáis O sea Nos lo pondríamos Muy difícil Bueno Eso hablando de éxito Hablando de otras cosas Pues podríamos profundizar más Nuestra mente Es tan poderosa Que es capaz De mantener La ilusión De nuestros cinco sentidos Sin nada De nada Somos increíbles Si todo es vacío Y la materia Ni se crea Ni se destruye Solo se transforma Pues la verdad Es que vamos a tener Que empezar a leer Sobre lo cuántico Mucho Y a prepararnos Porque viene un cambio Que nuestro cerebro En el estado actual En el que nos encontramos Y no sé si En la posterior O iremos mutando Y se irá creando De otra manera Irán creando Otras conexiones neuronales Y generando Otra forma Para que quepa también Ese contenido Porque claro Si ahora mismo La tecnología del móvil A muchos no supera Entonces Tú imagínate Un móvil cuántico Lo que puede ser ¿No? Bueno Un ordenador Peñito así De móvil ¿No? Bueno Sigamos Aquí es Hacerle si queréis Una captura de pantalla Bueno Que no se puede Pues con el Con el teléfono Porque os he puesto Programación Y reprogramación De creencias Por ejemplo Para que Digamos Repitamos O sea Por ejemplo Crees que el dinero No da la felicidad ¿Vale? O que el dinero Corrompe O cualquier cosa Sobre el dinero ¿No? Entonces No me doy permiso Para tener abundancia No me doy permiso Para tener Lo que necesito O un poco más ¿No? Incluso Ser rico Por ejemplo Entonces Lo he llevado Hasta Hasta el extremo Vamos a ver O sea Quiero decir Es Me he puesto En lo contrario O en lo O en lo complementario Y entonces He dicho Me permito ser rico Necesitamos Permitirnos 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 Hacer las cosas Porque es que Eso nos limita muchísimo O sea En algún momento En nuestro pasado En nuestra infancia En nuestro crecimiento Ha habido Un no, no, no Muy severo Ha habido Un no te doy permiso O no te acepto O algo así Y por la necesidad Que tenemos biológica De ser queridos De ser aceptados De ser visibilizados De ser atendidos Pues Lo integramos Lo integramos Como creencia Y limita Y hace daño Hace daño No construye Impide construir Y aquí tienes Que crees en la vida No Que crees que en la vida Tienes que trabajar muy duro Pues Digamos La creencia positiva Sería Introyectar Me permito ganarme La vida fácilmente Y así con todas Bueno Supongo que ya le habéis hecho La fotografía Pues paso a la siguiente Porque Vamos de tiempo ¿Cómo vamos de tiempo? Marta Nos quedan 20 minutos Pilar Vale Para mi intervención O también Para todo Bueno pues Tenemos que cerrar Vale pues entonces Voy a Bueno Vamos a ver Preguntas Hasta este momento Si hay Podemos contestar Tres preguntas Por ejemplo De momento No había hecho ninguna Pues por favor Hacer Hacer preguntas Porque si no Parece que estoy aquí Yo al principio pensaba Digo Me va a poner un antifaz Así por lo menos Estamos en igualdad de condiciones Yo no os veo Y vosotros tampoco a mí Entonces hablamos De corazón a corazón Por ejemplo Entonces Hacerme una pregunta Va Lanzaros No hay preguntas A ver Que veo una por aquí Consejos Dicen ¿Qué consejos nos haría? ¿Sobre qué? Para buscar el éxito A ver si terminan de escribir No he puesto nada más Bueno pues voy a presumir Que es para conseguir el éxito ¿Qué tienes que cambiar? ¿Qué no estás haciendo? Para ser Para tener más abundancia En tu vida ¿No? O para creer más en ti O para Visibilizarte más ¿No? Ante tu grupo El que te importa En tu trabajo En tus estudios En En tu casa En tu familia Más cosas ¿Qué te estás contando? Con tus pensamientos ¿Qué estás hablando? Estás muy hecha polvo Porque eso Construye Estás muerta También construye O sea Tenemos carpetas Por ahí ¿No? Dentro de nuestro ordenador central Y cada una va a llenar Muy fuerte Química Y nos hace No sé Por ejemplo En la época De Sartre ¿No? Pues La tristeza Es una energía Que realmente Inspira Inspira El proceso creativo De hecho Está diseñada En nuestro diseño humano Para salir De la De la De la negatividad O por ejemplo Del proceso de la depresión En algún grado No muy profundo Es Emerge La La tristeza Y esa tristeza Te ayuda A A expresar O bien A través de la escritura O hacer cosas Que te permiten Empezar A estar en movimiento Empezar A estar en marcha En la otra dirección Equilibrando un poco Esa Esa depresión Con el volver A resurgir ¿No? Entonces En determinados Por ejemplo Los románticos ¿No? Pues Por esa vía De la tristeza De la melancolía Y tal Solamente se llegaba A Al final de la rama Lo que había Era El suicidio Fijaros Cuántos En esa manifestación Del romanticismo Acababan suicidándose Entonces No es una cosa Que O sea Tenemos que ser Muy conscientes De nuestras emociones De lo que generamos Mentalmente Emocionalmente Y de palabra Porque es lo que Estamos construyendo Entonces Por supuesto Que si estamos Dichosos O Encantados Porque nos hemos Enamorado Y tal Pues los pensamientos Son impresionantes Lo que decimos Es Wow Y lo que sentimos Es Una expansión Una cosa Increíble ¿No? Entonces Esas 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 Substancias Bioquímicas O procesos químicos Que se generan En nuestro interior Pues nos llevan A un estado De bienestar Y de Y de salud Entonces Hay que empezar Por lo positivo ¿No? O sea Las personas Que aman Tienen una vida Más dulce Que Las personas Que son negativas Porque tienen Más sufrimiento Ahora sí También os digo Una cosa Que no es Ni mejor Ni peor Es diferente Pero claro Se suje Entonces ¿Qué pasa? El agua Se purifica Por evaporación O por sustración O sea Igual se purifica Con lo cual Si vamos a lo que vamos A experienciar la vida A A Despertar conciencia A A disfrutar De unas cosas Y a Aprender de otras Y Y así se pasa la vida ¿No? Pues Bueno Cada uno elige Por supuesto Entonces ¿Cuál sería tu lección? Dime Por favor Que quiero tener Ese feedback Contigo Que has preguntado ¿Es suficiente O necesitas Algo más concreto? ¿Puedes escribir? A ver si contesta Sí Pues seáis tímidos Ojo Yo no sé Qué audiencia tengo Pero están Que no se producen Mientras tanto Tenemos otra pregunta Si quieres Si quieres Pilar Sí Aparte de la escritura O la conversación ¿Cómo se pueden gestionar Las emociones O las diferentes sensaciones Tanto positivas Como negativas? Hombre Yo que soy pintora Yo que soy pintora Te diría con la pintura Por ejemplo Yo he encontrado en la pintura Un aliado increíble Para vencer depresión Para defender rupturas emocionales Para Para Superar el suicidio de una sobrina Que nos Que nos planteó Cosas muy profundas Y Bueno Mucho dolor Mucho dolor ¿No? En plantearme preguntas ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? Por ejemplo ¿No? Y hacer una serie Preciosa Que me encantó De cincuenta y tantas obras Que Que reflejaban Las luces Y las sombras O sea O la materia Y la energía Mejor dicho Y en esta colección Pues Fue Mi proceso De duelo Lo que Evidencié Y también materialicé Mis sentimientos Digamos que A través de las artes Lo que hacemos Todas las personas Que Que lo practicamos Pues Es Plasmar El sentimiento O sea Darle forma A eso que sentimos Con lo cual Yo te diría Canta Baila O elige ¿No? Tu forma La que te es más afín Pero claro La pintura De alguna manera No 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 es imprescindible Dominar un instrumento Es Fíjate Cuando somos niños Todos pintamos Y Y por ejemplo Cuando somos mayores Muchos Muchos Hay un número inmenso De personas Que vuelven a la pintura Porque les centra Porque tienen Su mente O sea Se entrenan Para estar En el aquí Y en el ahora En el presente Y Les da mucho Mucho bienestar Fijaros que El estar Físicamente Emocionalmente Y psíquicamente En el En el En el En el En el En el presente Por ejemplo Pintando O haciendo una paella ¿No? Pues es el punto De máxima salud O sea Cada vez que nosotros Unificamos Nuestro físico Nuestra emoción Nuestra mente Y nuestro psíquico O sea Zaz 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 O sea Yo te diría Haz tu pasión Para Para coger toda esa fuerza vital Que necesitas Para la vida misma Sí, sí Para los momentos Más duros Poderlos Compensar Con esos Sí, sí Otra pregunta Pilar ¿Cuándo sabes Que has encontrado El éxito? Qué bueno Pues no sé Porque supongo Que el éxito Para unos Es tener dinero Para otros Es tener Una pareja Guay Para otros Tener una familia Pues Estupenda Para otros Pues No sé ¿Qué sería? Más cosas A ver Es que Claro Esto de no poder hablar Es una pena Porque Claro Veríamos Cantidad de posibilidades Que se nos ocurren a todos Y no solamente a mí Que realmente El éxito Para unos Es una cosa Y para otros Es otra Muy diferente Y además Tenemos que aprender También A disfrutar De ese éxito Durante un tiempo Pienso yo Y no pensar Ya en la siguiente Meta Que a veces Nos llega un poco Bueno Y no Disfrutamos A veces Cuando O sea A veces cuesta tanto Conseguir el éxito En algo Que cuando lo tienes Te quedas como desinflado ¿No? Y ya estás pensando En lo siguiente No sé Un poco insatisfactorio Y bueno Hay que detectar Rápidamente El nivel de estrés Que lleva El conseguir Porque por ejemplo Estoy pensando Montaña ¿No? Subir un pico De la montaña Pues requiere Un entrenamiento Un estado de forma O sea No Llegar al éxito No es Ala venga ya Pap ¿No? O que te toque la lotería Ya está Bueno Aunque te toque la lotería Luego tienes que entrenarte A cambiar de vida Cambiar de amigos Bueno O ir Solventando Toda esa transformación Que lleva Ese cambio De energía ¿No? Esta vez por el dinero Entonces En el caso de la montaña ¿No? Pues es un proceso De preparación Para llegar al K2 Por ejemplo ¿No? O no sería lo mismo Para llegar al Moncayo Es un decir ¿No? Que es una montaña Más pequeña Pero en cualquier caso Es un proceso Y todos son procesos Entonces Los niveles de estrés En los procesos Conviene evaluarlos Porque Si te vas mucho de estrés ¿Qué está pasando? Que No estás yendo Al ritmo biológico Que debería ser ¿No? Digamos Tienes ansiedad Por llegar Y eso O sea Por conquistar ya Lo que está en el futuro Y eso no es así Porque claro Te va a desequilibrar O sea No te va a hacer tener Buena conexión Con tu ser interior Quizás Te prive incluso El estrés Es que es muy Muy tóxico Muy tóxico Sí El cortisol Es tremendamente Entonces Ya sé que es difícil Porque yo misma Os estaba contando antes Lo del COVID ¿No? Y todo ese Mi estrés Pero Pero es muy importante Es un termómetro Muy preciso Para saber que Si dentro del proceso Tienes mucho estrés Algo no estás haciendo bien Entonces Cuando llegas a conquistar el éxito Te tiene que quedar Como una sensación De bienestar De gozo De dicha De paz Impresionante ¿No? Sí Y es algo integrador O sea Es algo que te ¡Wow! Es como si pudieras respirar Más profundo Y más A ver Yo me acuerdo que Un día Con un amigo Hicimos la experiencia De saltar en paracaídas O sea Le era monitor Y cuando vine Venía toda henchida De las endorfinas Que me había producido El salto Y tal Y cuando llegué a Zaragoza En medio del paseo De independencia Con un bordillo De no más que esto Me torcí el pie Y estuve un año Un año Con la Con la pierna Con el pie mal ¿No? El tobillo mal Que no podía sentarlo Y bueno Y pasó Hasta silla de ruedas Tuve que llevar Entonces ¿Qué fue? Fue un golpe de ego Que me dio O sea Me sentía Estaba paseando Con unas amigas Por el paseo De independencia Yo me sentía Sobre mis tacones O sea La dueña del mambo Por la experiencia ¿No? Que todavía la he recordado Y las recordaban Mis células Del cuerpo Y entonces Por no estar presente Por no estar En el aquí y ahora O sea Tropecé Bueno tropecé No O sea Estaba ahí En el pequeño bordillo Que no vi Y mi tobillo Hizo clic-clac Pero hizo clic-clac Que una amiga Que iba conmigo Que era médico Me tuvo que llevar A urgencias Pues me puso el pie así ¿No? Brutal Y entonces Bueno Hay un par de preguntas más Pilar Te lo digo Porque ahora Ahora se están animando Y quedan diez minutos Vale Te las leo las dos Y las contestas Como quieres ¿Vale? Vale Dicen Si das un taller de arte ¿Cómo puedes enfocarlo Terapéuticamente? Y la otra pregunta es ¿Cómo gestionas el estrés? Vale Pues Mira Yo me pongo a pintar Y automáticamente Entro en un estado Alterado de conciencia Porque no pinto Para reproducir Una obra Sino que pinto Vamos a llamarlo Para canalizar ¿No? Entonces Nada Simplemente es una predisposición Que tienes Para abrirte Y que pase lo que tenga que pasar Y entonces empiezo a jugar Con los colores Claro Llevo ya un largo recorrido ¿No? Porque soy pintora Desde los veinte años Entonces Ya son He trazado un camino Y también una manera De proceder En la pintura Pero por ejemplo Bueno Entonces entro ahí En ese estado Y automáticamente Se me ato de estrés O sea Es como Entrar En el Tú entras En el inconsciente Y O sea Tú entras En ti mismo De la manera O sea No sé Estás dándote Una ducha Estás en el spa Estás Corriendo Estás Es que se te va el estrés Claro El ejercicio físico Hace mucho Para quitar el cortisol Sí, sí Lo elimina Desde luego El ejercicio físico Genial Y en mi caso El pintar Y también Moverte Claro El caminar O marcha nórdica Que suelo hacer O tal Pues también ayuda muchísimo O sea El ejercicio fundamental Y luego Pues algo Que Que te reconecte Con tu ser interior Que tengas que Sacar de dentro de ti Cosas Y poderlas expresar Puede ser a través De recortables Puede ser Porque la arteterapia La arteterapia Hay que ver Cuál es El bloqueo De la De la persona Para Pero bueno Ya el simple hecho De pintar Libremente Aunque sean Carabateando Sabéis que cuando estamos En el teléfono A veces Pues estamos Soltando tensión Porque la conversación No se nos hace insoportable Se nos hace larga Y ya estás Hasta las narices De escuchar Y tal y cual Y estás derivando A través de De Estás compensando Satisfaciendo A través de ese Garabateo Entonces Es muy fácil Muy fácil A través de la plástica Además El lenguaje plástico Es un lenguaje Universal Que entienden En todas las culturas Y tiene las raíces En lo más étnico Y también En lo más conceptual ¿No? En lo más contemporáneo También Entonces Yo lo utilizo Como vía de autoconocimiento En mis clases Para adultos Y la verdad es que Bueno Estamos contentos Estamos haciendo Muchos proyectos Con el grupo Arte Vivo Y bueno Si alguien se quiere apuntar Pues Que me llame Bueno No sé si he contestado A tu pregunta Yo creo que sí Además Bueno Por lo que están diciendo Un último consejo Dicen Entonces Para los bloqueos ¿Qué nos aconsejas? Para los bloqueos A ver Yo he sido Prácticamente de yoga Y la verdad es que Lo más importante Lo más importante Es la respiración Y como lo aprendí yo Como lo aprendí en Italia El respiro Entonces Si tú eres capaz De serenarte un momento Aislarte del ruido En la casa O donde estés En la naturaleza O donde sea ¿No? Ponerte en un sitio En el que puedas estar tranquilo Y poder respirar Yo creo que solamente Con la inhalación ¿No? Que es un poco como Volver a la vida O sea Tú inhalas Y eres consciente De que Vuelves a la vida O vuelves a tu estado natural Y entonces Eso da muchísima fuerza Muchísima energía Muchísimo Equilibrio Y entonces A base de soltar Vas eliminando el estrés Vas eliminando Conscientemente Dices Voy soltando esto Que es lo que nos dice ahora Hawkins En esta diapositiva Que os he puesto ¿No? Soltar Soltar O sea Aquello que sale Integrarlo Aceptarlo Integrarlo Y soltarlo O sea Que se puede hacer Metafóricamente hablando A través de la imaginación Creándolo A través de nuestra palabra De nuestro pensamiento De nuestra emoción Y creyéndolo Acordaros Entonces Volviendo a la respiración Es lo más importante Si comenzamos un proyecto Conscientes Inspirando Aunque sea de manera simbólica Va a ir de manera diferente A que si lo empezamos Atabalaos Embarullados Y tal Y esto y lo otro O sea Es que no sale igual Yo he hecho muchos proyectos Y aquellos que he empezado Que he tenido la suerte De empezarlo Conscientemente Y contemplanza O sea En el sentido de A ver Vamos a ver Esto y lo otro Ta, ta, ta Venga Empezamos Súper bien Y acaban Súper bien Los que empiezas ahí Estresado Agobiado Que no llevas Improvisando No sé qué Salen muchas cosas Pero no es lo mismo Y no digo que es mejor Ni peor Es diferente Porque en cada cosa Hay un aprendizaje Bueno Más preguntas De momento No hay ninguna más Algo como para finalizar Pilar Sí Sí, sí, sí Pues Mirar Los problemas No los crean los demás Ni el mundo De ahí afuera Sino nuestra mente Con su incesante flujo De pensamientos Recuerdos del pasado Y preocupación Por el futuro Esta me encanta Y el mundo es hostil Cuando lo experimentamos Desde el ego Porque claro Es la necesidad De control La necesidad De Te lleva mucho A lo negativo Porque es un alimento Es como Esa parte dual Nuestra Que es más propensa A lo negativo Que a lo positivo Y hay que compensarlo Claro Y luego también Mirar La verdadera sabiduría Está en reconocer La propia ignorancia O sea que Por mucho que aprendamos Siempre hay algo más Que aprender ¿No? Y luego Este también muy bueno La vida Está llena De terribles desgracias La mayoría De las cuales Nunca sucedieron Michelle de Montaigne O sea Increíble ¿No? Y esta también La gente amable O sea La gente que ama Vive un mundo amable La gente hostil Vive un mundo hostil O sea Distintas personas En un mismo mundo Aquí está Wayne Edire Fantástico Bueno Y sobre todo Tener mucha paciencia También perdonar Muchas cosas Para limpiar Y perdonaros A vosotros mismos Y os Quiero cerrar Con Necartole Que es una persona Extraordinaria Que Habla de Fijaros El único lugar Donde puede ocurrir Un verdadero cambio Y donde puede ser Resuelto el pasado O el futuro Es el ahora Ya ¿No? 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 ¿No?